Quisiera abrir lentamente mis penas, mi sangre toda, perderla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombra nada más, acariciando mis manos, sombra nada más, en el temor de mi voz. Puedes ser feliz, y estoy en vida moriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombra nada más, entre tu vida y mi vida, sombra nada más, entre tu amor y mi amor. ¡Qué breve fue tu presencia en mi asquino! ¡Qué tibias fueron tus manos, tu voz! Sombra nada más, entre tu vida y mi vida, y yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombra nada más, acariciando mis manos, sombra nada más, en el temblor de mi voz. Puedes ser feliz, y estoy en vida moriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombra nada más, nombra nada más, entre tu vida y mi vida, nombra nada más, entre tu amor y mi amor.